Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿No? No sé, ¿qué no te vale? A mí no me sale eso. Como el AuronPlay o el IlloJuan, que nunca enseñan la pasta que tienen, ni hostias. Droneando garaje. No la muestres por redes sociales, invita a tus subs. Eso es verdad, una fiesta. Sería la hostia de montar un fiestón de subs. Un rollo de alquilar con toda la pasta. Y Ibai podría hacerlo. Un macro fiestón, tío. Pero recuerdo que ella quiso implementar su sistema de cobro por cargador. Bueno, es verdad, venga. No, 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 no. No, 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 no. No me da cuenta. Qué angulazo este. Es que es tan bueno. Tienes que hacer una empresa donde los desarrolladores también jueguen el juego. No, tienes que contratar a Betatester. Es un desarrollador después de estar programando 8 horas, lo que menos apetece es jugar a su miedo. Y yo pongo el ejemplo de cuando yo curraba en el laser tag. Yo estoy en el laser tag. Lo que menos quiero al acabar una jornada es que me pongan a jugar al laser tag. Si llevo toda la puta tarde explicando cómo se juega al laser tag. ¿Sabéis? Pues yo creo que esto es un poco bueno. ¿Regresarías la pose de Ianna MVP? Obvio. Y me habéis preguntado algo más por ahí interesante, pero no lo he leído. O sea, yo os puedo decir qué cambios haría yo en Rainbow Six. Que a mí me gustaría. Qué dirección, ¿no? Como decís, escogería. Pero también tengo que tener en cuenta. O sea, sin tener en cuenta. Yo os puedo explicar eso sin tener en cuenta. Que quiero ganar dinero y que quiero, pues eso. Que hayan más jugadores y que sea lo mejor económicamente para la empresa. ¿Qué coño han abierto ahí afuera? Help me, guys. Don't pick, bro. Don't pick. Yeah, I'm not pick. Why? Unruxing me yellow. I miss, bro. Que Microsoft compre Ubi. Quiero es mío el jefe. Popa Tesla que creo el gotic llamado plantas contra zombies. Gran juego, ¿eh? Ha entrado, ¿no? O no ha entrado. ¿Ha entrado otro chat? No, no. No sé, cámara. Dentro, ¿los dos? Hey, ponte... Hay Capcars aquí muy buenos. Y... El Lion Wallow. Y luego, ¿qué más cositas? Pondría que puedes enseñar el arma, mostrarla. Cambiaría muchísimo la iluminación de los mapas. Este juego es súper oscuro. O sea, todo es a nivel de gameplay. Cambiaría el sistema de Ranked. Lo haría por puntos. En lugar de por... Oro, bronce, tal. No, un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, diez mil puntos, quince mil puntos. Para poder equilibrar los matches. Yo creo que de una forma más segura. Diría yo. Los colores, también puliría los colores. Además de la iluminación, haría que el Wii U fuese un poquito más alegre el juego. De ver. O sea, entiendo que este juego no busca ser tampoco hiper mega, hiper, hiper... Oye, no me he escondido en mi show. Me he hecho el truco que quería hacer. Oye, qué desastre. O sea, buscaría un poco eso, de iluminación. Cambiaría el menú. El menú me parece una mierda. Haría algo mucho más sencillo. Sin un vídeo de fondo. Que se cargase todo mucho más rápido. Que el menú fuese más... Como menos saturado. Que estuviese como todo en la misma pestaña, inclusive. ¿Cómo es posible que estoy yendo tu hermano, maestro? Por Dios. Te desastre. Ahora cierra el onboard. ¿Qué info tenemos? Sí, no fue de la ventana. Está de la ventana y conmigo acá. No hay duda. ¿Injured, no? Muy bien. Sí, está injured. ¿Britchearon o no? Joder, lo que le he fallado, hermano. No es mal que la rotación está hecha de saltos. ¿Qué es el lesión eso? Al final lo mato. ¿Qué más? ¿Qué más haríamos? Pues no fallar a ese. Me da tierra que escuchen mucho a los pros. O sea, que escuchan a los pros también. Pero caen cambios solo para competir. Falla unas, tío. Son jugos criminales, ¿eh? Nada, tío, que no. Hermano, he podido matar a tres y no he matado a ninguno. Yo no estoy, ¿eh? Pues mira, hay uno en la bomba del Ceo. Pero una M única, Miguel. Eh, voy. A ver. A la derecha según entras y me ha roto el drone. Puedo tirarle stun si quieres. ¿Stuneo? ¿Stuneo? Por abajo, Miguel. ¿Sabes qué malo es tú? ¿Cómo es la puta? Qué malo, otro aquí a la derecha también. Me meto entonces, espera. Me bajo. Detrás de la mesa. Clos super tocado. Se abre. Vale. ¿Otro más? ¿La es en derecha? Clos derecha. No. ¿Para qué piqueo se está plantando? Ay, qué bien. Vamos, GG. Muy bueno. Muchas gracias, Alberto. ¿Para cuándo el Charm? Pues eso digo yo. Solo dan a gente que usa MNK y no me lo dan a mí. Perfecto. GG.